Tú me saliste mala, 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 ya Tú me saliste mala, 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 ya Tú me saliste mala, 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 ya ¡Ay, amor! ¡La vida no fue! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, amor! ¡Mala, mala, ya! ¡Ay, amor! ¡Ah, ni que nada! ¡Pobre y en cada! ¡Ay, amor! ¡Mala, mala! ¡Mala, mala, ¡y mamá! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ah, mala, mala! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Gracias! ¡Gracias!